Este es un poema que se llama Cuando pastora levanta los brazos y nada, espero que os guste. Contempla el cielo frío, es una esquirla que asemeja sus bailes a los pies de los madrileños paseando por Chamberí. Analiza el cielo negro, está arropando al águila de San Juan y el yugo y las flechas que beben de la sangre roja de la bandera española. Contempla las manos vacías, a las nueve es el racionamiento, pasad uno a uno por el ayuntamiento. No olvidéis a vuestros hijos y a los hijos del vecino, el suelo de Castilla se aferra desesperado al sol y bajo los surcos del arañazo de un gigante en la tierra virgen han nacido olivares y lenguas de fuego que dan miedo porque gritan extinguidas en un charco más abajo del suelo. Manchando a medio continente que no es nuestro, manchando las manos de nuestros mariñeiros de cocaína y tabaco escupiendo sobre un poeta y rezando encima de un muerto, pintando sobre un aliento de color que se me asemeja a un grito y cuando aquí todos quieren resistir, pero solo deseamos marcharnos o avanzar en su defecto. Contemplad la península ibérica, aplaudid a los 28 millones de cerdos que pasean hasta el matadero, el circo y el pan, todo en uno. Las promesas que ahora estragáis las vais a vomitar y serán el alimento del toro. Y el toro alimentará a los enfermos y de los enfermos nacerán las flores. Bertín Osborne decorará la galería con una reproducción del Guernica. Cuatro siglos después alcanzaremos a Europa en la carrera que en un principio se llamó Unión. Y pagaremos el diezmo construyendo catedrales sobre las mezquitas. Y lloraremos y dormiremos a fin de cuentas aturdidos. ¡Gracias!